Música Conmemoramos el 93 aniversario de elevación como municipio libre y soberano del Estado de Michoacán. Nuestra historia comienza por 1524 cuando Hernán Cortés otorga la encomienda de Indaparapeo por dos vidas a Francisco Morcillo. Las tierras de nuestro municipio estarían incluidos en ello. Música El día de hoy inauguramos este espacio que es La Pérbola, pero abajo de donde estamos está la nueva biblioteca que va a ser para todos. Para mí es un gusto entregar el día de hoy y que también va a tener internet y esta plaza va a tener internet gratuito también para todos ustedes. Ahorita que los veo aprovecho para tener... Es día de fiesta para todos. Debemos de contemplar que más de un casquejo es un día importante. Es el lugar donde nacimos, donde estamos creciendo, donde absolutamente todos somos de aquí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariel Ortiz Ayala. Sean bienvenidos a mi municipio de Alba de Oregón. Alba de Oregón